Estamos acá listos para ampliar otra información. Bueno, es precisamente sobre la homologación del DUI con el NIT. De aquí en adelante, las personas naturales, es decir, tú y yo, ya no necesitamos del NIT para hacer varios trámites. Y sobre esto nos vas a hablar. Así es, Brenda. Muy buenas tardes. Ahora te saludo desde el set principal de Telenoticias 21. Y a usted, amigo Televenta, gracias por continuar informándose con nuestra segunda emisión de Telenoticias 21. Bueno, ya tú lo mencionabas, Brenda, que este tema está dando mucho de que hablar a nivel nacional sobre la homologación del número de identificación tributaria y también con el documento único de identidad para que usted pueda comprender de qué estamos hablando, que ha generado alguna confusión por algunos sectores de la población salvadoreña, mientras que otros sí lo están comprendiendo. Quiero detallarles que fue el 27 de octubre del año 2021 cuando funcionarios del actual gobierno presentaron una iniciativa a la Asamblea Legislativa para que se reformaran unos artículos de la Ley Especial del Contribuyente al Fisco. Hay que mencionar que a finales del 2021 se logró esta reforma por parte de la Asamblea Legislativa y entró en vigencia el 24 de diciembre del 2021, que más adelante vamos a detallar todos estos pormenores. Pero, ¿qué es la Ley Especial de Contribuyentes al Fisco? Quiero detallarles que esta ley, el artículo que se reformó, es con el objetivo de modernizar el sistema de recaudación tributaria en nuestro país. Pero, ¿cuáles son los beneficios que usted puede obtener al momento de homologar el NIT con el TUI? Se puede implementar la firma electrónica y también facilitar otros trámites que antes tenían mucho tiempo para poder realizarse. Pero todos los detalles se los vamos a presentar a continuación, que hoy en una entrevista exclusiva logramos entrevistar al director de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda. También algo muy importante, que el director, que más adelante le vamos a presentar las declaraciones, ellos nos estaban detallando, Brenda, que también los beneficios que se pueden lograr, como les decía, la implementación de la firma electrónica, pero también las personas están llegando a las instalaciones del Ministerio de Hacienda porque tienen dudas de cómo se hace la homologación. Sabemos que muchas personas pueden ingresar a un sitio web que se ha habilitado del Ministerio de Hacienda que no están homologadas, es decir, que el número del NIT no está homologado con el número del DUI. Entonces, eso los obliga a visitar las instalaciones del Ministerio de Hacienda o también buscar los canales de comunicación del Ministerio de Hacienda. Y el director de Impuestos Internos lo decía en una entrevista con Telenoticias 21 que sí se están habilitando canales para que se pueda implementar esta respuesta a los ciudadanos. Pero a continuación le presentamos todos los promenores que usted debe de saber de la homologación del número de identificación tributaria con el documento único de identidad. Veamos. A partir del 24 de diciembre de 2021, entró en vigencia la reforma de la ley que aprobaron los diputados de la Asamblea Legislativa, con la que su número de identificación tributaria será equivalente al número de documentación único de identidad DUI. Con esta homologación, usted siempre podrá realizar trámites financieros, comerciales, laborales, personales, entre otros. Para aclarar algunas dudas, visitamos las instalaciones del Ministerio de Hacienda, El director de Impuestos Internos nos detalla por qué ya no es necesario obtener la tarjeta del NID. Ante la homologación surge la posibilidad de no necesitar una tarjeta adicional para acreditar el número de identificación tributaria. ¿Por qué no es necesaria una tarjeta adicional? Simplemente porque están homologados los números. El DUI y NID son iguales números. El ciudadano tiene la opción. ¿Pero quiénes sí deben de tramitar por obligación el NID? En el caso de las personas jurídicas, de los menores de edad y los extranjeros, porque estos últimos no poseen número de DUI. Estos casos tendrán siempre que tramitar el NID como se ha tramitado en el pasado y mantener el NID en el caso de los menores de edad hasta que cumplen la mayoría de edad y automáticamente al obtener su DUI sus números sean homologados. Para el caso de los menores de edad, como lo mencionaba, se mantiene la representación gráfica con la modernización de la ley. Ahora tenemos dos alternativas. La representación gráfica, conocida comúnmente como la tarjeta del NID, que podrá ser obtenida de manera impresa, como tradicionalmente la conocemos, un carnet físico, o existe la posibilidad de obtenerlo de manera digital. El procedimiento puede ser realizado en línea, obtener el número de identificación tributaria, y el ciudadano optará por utilizar una copia digital o una copia impresa. Solo las personas naturales menores de edad, extranjeros y personas jurídicas deberán tramitar el documento impreso del NID en el Ministerio de Hacienda, pero ¿qué trámite debe de seguir aquel ciudadano, que su número de NID no fue homologado con el DUI? El proceso es automático, pero todos queremos validar si fue completado o no. En función a esa necesidad de la ciudadanía, se ha creado la opción de consulta. Y en esa opción de consulta de la homologación, está la opción también de poder solicitar la representación gráfica digital. Muchos salvadoreños ya hicieron el trámite para reemplazar el NID por el DUI, pero han mostrado su descontento al llegar al Ministerio de Hacienda, porque desconocen el proceso a seguir. Yo vengo a hacer el trámite de sacar el NID porque lo extravieva, es una reposición, uno lo voy a usar para trámite de herencia. Pero hablé yo para pedir cita, me dijeron, no, no es necesario que saque cita, solo vaya por orden de llegada. Vengo ahí, el vigilante me dice, no, tiene que sacar cita. Entonces, y solo a las personas de 60 años no se les va a dar, me dice, ya como usted tiene que sacarlo. Entonces no entiendo yo, así yo ayer hablé y pedí cita, y me dijeron, no, vaya por, vaya por, así nomás, por orden de llegada. Vengo aquí, me dice el vigilante, no, tiene que sacar cita. Entonces yo no, no entiendo. Acá más que todo por reposición del DUI, porque a mí me lo robaron, ¿verdad? Entonces ellos me dijeron que tenía que ingresar a la página de acá para que me pusieran una cita ahora en la tarde. ¿Para sacar el NID? Sí, para sacar el NID. Entonces tengo que hacerlo, obviamente, para hacer los trámites, porque ya que he escuchado eso de lo del DUI, ¿verdad? Y no estoy tan seguro si me puede aparecer ya automáticamente lo del NID, ¿verdad? Para obtener la representación gráfica digital de dicho documento, se ha habilitado este portal en la página web del Ministerio de Hacienda, donde se deben de ingresar los datos solicitados. Ahora usted, amigo televidente, ya lo sabe que con este cambio tendrá grandes beneficios. Los trámites que realizaban los salvadoreños mayores de edad con el número de identificación tributaria, ahora pasan a realizarse únicamente con el DUI. Actualmente, en El Salvador, existen más de 6.5 millones de personas que cuentan con el NID. Javier Ponce, Telenoticias 21. Bueno, Brenda y amigos televidentes, ahí les estábamos detallando un poco sobre este proceso que se está desarrollando de la homologación del número de identificación tributaria con el documento único de identidad. Hablemos, Javier, un poco sobre el número de identificación tributaria